las noticias más importantes a esta hora, aquí en Sin Censura. El presidente Andrés Manuel López Obrador resiste el desgaste y mantiene su aprobación en el Ecuador del mandato. El diario español El País señala que el presidente López Obrador cumplirá mañana tres años al frente del gobierno un mandato que asumió tras ganar las elecciones con holgura. Así lo dicen en el periódico El País, con el propósito de transformar el país e impulsar cambios estructurales. Llega al Ecuador del sexenio con varias iniciativas en marcha y una victoria de los comicios federales del pasado junio que sin embargo marcó los límites de su proyecto en el Congreso. Lo hace en medio del habitual aluvión de críticas de la oposición que aún no se ha recuperado del descalabro de 2018, sobre todo con unos índices de aprobación que muestran su enorme resistencia al desgaste propio del poder. La mañana de hoy el presidente López Obrador, como lo anunció en la mañanera, desayunó en privado con el CEO de Black Rock, Larry Fink. Al finalizar la mañanera dijo que tenía un desayuno con Larry Fink, que es el presidente del consejo de un fondo de inversiones de los más importantes. Se llama Black Rock, dijo el presidente. Voy a desayunar con él. Dijo que Fink es politólogo, aunque se ha dedicado a las finanzas. Tres años, tres años en la cárcel para Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán. Es la sentencia que recibe del juez a cargo de su caso. Treinta y seis meses en prisión para la esposa del Chapo. Juez ordena detener a ex socio de Oceanografía, el juez de control del distrito de Nezahualcóyotl en el Estado de México, Mario Benito Flores Martínez, ordenó detener al empresario Oscar Rodríguez Borgio y al abogado, el abogado Oscar Israel García Córdoba, señalados como presuntos involucrados en el fraude cometido por más de 400 millones de dólares contra Banamex en el caso Oceanografía. La orden de aprehensión se debe al presunto delito de fraude específico cometido contra la empresa Desarrollo en Educación Especializada. Tiemblan, tiemblan en el pan. ¿Se viene una desbandada en ambas cámaras? Preguntan precisamente los colegas de MX. La revista digital MX señala que después de que el pan sufriera dos renuncias, una en cada cámara, en los pasillos de San Lázaro, corre el rumor de que habrá una segunda desbandada de varios diputados federales a quienes le están estado haciendo ojitos y propuestas nada despreciables para que se unan al éxodo del diputado Roberto Valenzuela, quien renunció al panismo tras votar a favor del nombramiento de Pablo Gómez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Valenzuela fue el único diputado del PAN que votó a favor del nombramiento, aunque la bancada se había pronunciado claramente en contra de la decisión. Y cito, todo parece indicar que los rumores de las oficinas panistas en la Cámara de Diputados no se alejan de la realidad, dice, y muestra de ello es el reciente video publicado en sus redes sociales por el diputado panista Rommel Pacheco, quien se mostró muy emocionado por encontrarse con el presidente López Obrador y regalarle una pelota de béisbol que le compró desde que asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto sucedió durante la ceremonia del Premio Nacional de Deportes. Hay que sumar, hacer equipo y el deporte es para todos los mexicanos, señaló para justificarse. El panista. El sisma interno que se vive en el PAN ha alcanzado a ambas cámaras en el Congreso de la Unión, pues su fracción parlamentaria en el Senado sufrió una baja que, aunque temporal, ya alertaba de los serios problemas que tiene la dirigencia nacional para mantener unido al que pareciera ser la única oposición real al gobierno de la 4T. En el Senado recientemente hubo un cambio de camiseta que escandalizó a la oposición, pues una panista salió un tiempo para cumplir otra misión en Veracruz y su suplente asumió para después de un par de días pasarse a Morena. La ahora senadora morenista Judith Fabiola Vázquez Saúd concluirá su encargo una vez que termine la licencia de la propietaria Indira Rosales San Román y muy probablemente el PAN recupere el activo perdido, pero le habrá mostrado al grupo mayoritario que sí es posible atraer a su bancada a los legisladores panistas. No solamente en el Senado se da esta situación con el PAN. La semana pasada sorprendió, como le decía, en la Cámara de Diputados, Roberto Valenzuela, quien presentó su renuncia a la fracción del PAN para sumarse a Morena, que a partir de ello contará con un total de 202 integrantes. La élite electoral dorada, el INE, tiene 262 asesores. Lorenzo Córdoba, 11 con sueldos de hasta 100 mil pesos. La revista electrónica, sin embargo, señala que un ejército de asesores del INE, algunos de ellos con sueldos cercanos al del presidente de la República, auxilian a los consejeros electorales a cumplir sus funciones de organizar legal e imparcialmente, dicen, la disputa por el poder en México. Son 262 los asesores del INE y solo su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, cuenta con 11 y cuatro de ellos reciben un sueldo mensual de 104 mil 885 pesos, 10 mil 854 pesitos menos que el presidente López Obrador. El exsecretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido Canabal, falleció hoy martes de un cáncer terminal que padecía. Padre de la embajadora en el Reino Unido, Josefa González Ortiz, era amigo del presidente López Obrador. El 23 de diciembre de 2020 renunció al PRI, partido en el que militó 60 años. En una carta pública señaló que los ideales deben de estar por encima de las aspiraciones electorales y dice no entender cómo el PRI se alía con el PAN en claro olvido de nuestra trayectoria ideológica y de insalvables diferencias que se tienen con ese partido. Cero impunidad en el caso de las desapariciones forzadas, promete el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. El diario El Universal señala que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como parte de la investigación para imputar el delito de enriquecimiento ilícito y peculado a 23 funcionarios de la administración pasada, rastrea más de mil millones de pesos que presuntamente fueron desfalcados del gobierno capitalino durante la administración del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, el PRDista Miguel Ángel Mancera. Indagatorias en lo que estaría involucrado el excoordinador de la central de abasto capitalina, Julio César Serna, actualmente detenido. Y por cierto, le brotan más casas a Serna y le congelan cuentas. El diario Reforma señala que cerca de 20 inmuebles en la Ciudad de México y en otros estados fueron ubicados como propiedades no declaradas del excoordinador de la central de abasto capitalina, Julio César Serna, quien permanecerá en prisión y con las cuentas congeladas. Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establecen que Serna, una de las personas más cercanas al coordinador parlamentario del PRD en el Senado, el exjefe de gobierno perrerista Miguel Ángel Mancera posee bienes que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales ubicadas en seis alcaldías de la Ciudad de México, Acapulco y Michoacán. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y bueno, pues déjenme, ya estamos en contacto con el profe de RI.